Estamos de vuelta con todos ustedes. Vamos de inmediato a pasar hacia la zona norte del país con nuestro compañero Rafael Martínez. A ver, ¿qué nos tienes, Rafael? Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana de este jueves. Iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao para este resumen de AN7 al amanecer. Se activan las actividades proselitistas en la zona del Cibao. Los partidos políticos y los candidatos organizaron sus actividades de cierre de campaña. Estas y otras informaciones se las presentamos a continuación. Entre las actividades de cierre de campaña, los candidatos a la alcaldía del municipio de Moca, Pedro Fernández y agregidores se movilizaron por calles, bajos y sectores, recibiendo el respaldo de gran parte de la población. Pedro Fernández, candidato a la Alianza Rescate RD, encabezó la maratónica caravana y aseguró que con el apoyo del pueblo ganará las elecciones municipales del próximo domingo. Lo que estás viendo es una manifestación de apoyo impresionante. El municipio de Moca tomó una decisión y es de cambiar, de salir del pasado para ver el presente y lo que Moca tiene con la transformación que nosotros le hemos planteado. No hay ojecín, no hay palo, no hay comida que pare el voto de la población en contra del pasado y a favor del presente promisorio que representamos con los candidatos de la Alianza Rescate RD. Está a la vista, no necesitan de ojo, esto es una caravana masiva en apoyo a la candidatura de Pedro Fernández, que de por sí será un éxito este próximo 18 de febrero. Celebrando el triunfo, sellando que ya tenemos un nuevo alcalde y este es Pedro Fernández. Así que a ganar, Moca se transformará y la transformación comienza el 19. Contamos contigo. Los inspectores de la Procuraduría General de la República realizaron una requisa en la cárcel pública de la Fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, incautando teléfonos celulares, televisores, nevera, entre otros utensilios. Las autoridades de la Dirección General de Prisiones trasladaron a decenas de reclusos hacia otras cárceles del país, por lo que familiares se quejaron. Y ellos se llevaron todo lo que quisieron, rompieron los enchufles, le tiraron la ropa como si hubieran sido perros a los internos. Pero el caso que yo estoy aquí es porque José Martín Vizcla, uno de los que vinieron a hacer la requisa, le dio, y él como hombre se defendió. Y por esa razón a él lo quieren trasladar. Y yo pienso que no hay razón trasladarlo porque él no hizo nada, él solamente se defendió. Si enmendaron caso para no podían trasladarlo, sino una investigación para que la familia sepa por qué lo están haciendo. O eso es por amor al arte, que la cosa sea. Representantes de distintos sectores sociales del municipio fronterizo de Dajabón opinaron sobre los recientes pronunciamientos del presidente de la República, Luis Abinader, en torno a la situación sociopolítica del vecino país de Haití. Haitianos y dominicanos ven como positivo que Haití sea intervenido por fuerzas internacionales. Con la participación en el día de ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del señor presidente Luis Abinader, nosotros entendemos que es una posición reiterativa la cual busca realmente plantear solución ante un conflicto que se ha venido agravando por la inconsecuencia y la falta de cumplimiento de las resoluciones que han estado evacuando los distintos organismos de la ONU. Entre esto está la creación y envío de una tropa de preservación de la seguridad y la paz encabezada por Cueña. El presidente Luis Abinader está en su justa lógica. Si los organismos internacionales no intervienen en Haití, hasta nosotros vamos a salir salpicados. De manera que entendiendo nosotros que vivimos en la frontera, la gravedad que significan los incidentes que se producen en Haití. Busca una solución, pero la solución tiene que ser haitiana, no es con una fuerza de otro país. Yo no puedo pedir a la República Dominicana que me vaya a resolver el problema que tengo en Haití. No puede. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buen día, Rafael. Gracias.